Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a En Agenda, en este miércoles 26 de junio. Vamos a comenzar primero saludando a mi compañera de trabajo, a Nati Pinilla. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Mitad de semana estamos acá para acompañarlos durante 120 minutos. Vamos a tener muchos temas para abordar en el día de hoy. También vamos a tener móvil. Habemos móvil hoy. Sí, hoy tenemos móvil, hoy tenemos móvil. Y sí, le recordamos a la gente de entrada, no más, lo primero que hay que recomendar, limpiar las veredas. Entonces, nevó en el día de ayer y hay que hacer esta limpieza de veredas porque hay una ordenanza que nos obliga a limpiar las veredas. Podemos recibir alguna multa en caso de no limpiarlas. Recordamos que hay mucha gente, hay muchos peatones que utilizan la vereda y nosotros somos los responsables de limpiarla. Así que, si no lo hiciste ayer, todavía estás a tiempo. Hacelo, tirá un poco de sal. Hay que ser empático con la gente que anda caminando. Es muy importante esto que vos decís, Gustavo, ¿no? Porque si vos salís a recorrer un poco la ciudad, yo te digo que recién salí un ratito, y se puede ver que hay muchas veredas que no están teniendo el mantenimiento que deberían tener. Y esto que vos decís es real. La gente anda caminando, anda haciendo trámites, lleva a los chicos a la escuela, es un horario complejo y está como subiendo la temperatura y hace que se vuelva un poco más peligrosa. Claro, aparte, si escarcha arriba de la nieve, después no la vas a poder sacar. Así que aprovechar, aprovechar, tomarse ese ratito, no creo que tengas una vereda que tenga 100 metros de largo, ¿no? Toda una cuadra. Claro, claro, es un ratito nada más que te lleva a limpiarla y entre todos podemos colaborar y que nosotros mismos nos cuidemos, porque vos mismo también te podés caer en la vereda de tu propia casa, ¿no? Sí, y si no querés hacerlo, seguramente en redes sociales vas a encontrar, yo vi ayer varios anuncios de gente que se ofrece para limpiarte las veredas y te cobra no muy caro y te ahorrás un problema también, y le das trabajo a otra persona, así que a tenerlo en cuenta. Bueno, temas, temas que tenemos para el día de hoy. Así es, temas que tenemos para el día de hoy, vamos a comenzar con el avance de lo que va a ser la noticia internacional. Hoy es el Día Mundial de la Refrigeración, se celebra el 26 de junio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de refrigeración, no? ¿Por qué es tan importante que nuestros alimentos y medicamentos estén en condiciones para ser trasladados y para ser utilizados? Bueno, vamos a estar desarrollando la importancia de esta efeméride y valorar los que tenemos la posibilidad de refrigerar nuestros alimentos, nuestros medicamentos, entre otras cosas. Bien, alerta meteorológico para toda la Patagonia, tercer día consecutivo donde se establece este alerta meteorológico para Neuquén, Río Negro, Chubut y todo Santa Cruz, incluye también a Tierra del Fuego, ¿no? Esto es algo, muchas complicaciones en las rutas y en las fronteras del resto de la Patagonia. Hemos visto por ahí imágenes en algunos medios nacionales donde se ven las rutas, ¿no? Con muchos camiones, muchos vehículos particulares, colectivos que están varados por el tema de la nieve. Mucha nieve ha caído en distintos lugares, así que bueno, se espera jornada de nevadas, vientos y temperaturas extremas en la Patagonia, así que vamos a hablar un poquito también de este tema. El próximo mes se viene la Fiesta Nacional del Invierno, nosotros habíamos estado hablando con el presidente del Infoetour hace unos días atrás y bueno, vamos a comentar un poco de qué se va a tratar, cuándo va a comenzar, cuándo va a finalizar, porque es una fiesta que se considera algo de una fiesta de carácter nacional e internacional por la influencia de turistas de todo el mundo que vienen a vivir esta celebración. Así que vamos a estar contando un poco más cómo se va a hacer, cómo va a ser la transmisión, entre otras cosas. Bien, y lo que decíamos, el móvil, el móvil que vamos a tener en el día de hoy está relacionado a la Feria de Carreras 2024 que da la UNTDF, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, vamos a estar hablando sobre este tema, un tema muy importante. Recordamos que los chicos que quieran estudiar alguna carrera tienen muchas posibilidades en Tierra del Fuego y en el día de hoy te vamos a traer algunas de las opciones porque hoy se está realizando acá en nuestra ciudad, ya se realizó en Ushuaia, donde más de mil fueron a hacer consultas. Veremos qué es lo que pasa acá en el día de hoy y por eso nosotros nos trasladamos hasta la UNTDF y lo tenemos a nuestro compañero Walter Uribe que nos va a traer información sobre este tema. ¿Cómo estás, Duby? Bienvenido. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenas tardes a vos, a nuestros compañeros allí en estudios, como así también a los que están siendo parte de este móvil y tal cual lo indicabas. Estamos situados aquí en la UNTDF, en torne casi intersección, la esquina a Meguino, donde ya se ve el movimiento de esto que ha funcionado ayer y hoy, la feria de carreras, toda la posibilidad, todas las variantes de lo que vos necesitas saber en función de lo que vas a estudiar en el año 2025, ya para tener una orientación clara de lo que vos pretendés. Vamos a estar hablando con gente que forma parte del lado estudiantil, por así decirlo, para que nos den su visión, su mirada de cómo ellos transitan este periodo acá y después vamos a hablar con alguien que nos pueda brindar información sobre todo este abanico de las carreras para el año 2025. Esto va a suceder más adelante, el tema de la inscripción, pero es interesante ya la repercusión que tuvo en la ciudad capital con la cifra que indicabas, más de mil asistentes ya para tener conceptos, para tener conocimientos y saber cómo vamos a diagramar nuestro futuro, porque de eso se trata un TDF para que vos decidas tu futuro y esta es una gran opción que ya está instalada hace más de 10 años, prácticamente 14 años desde que se ha fundado y hoy estamos muy contentos de estar en este móvil compartiéndolos con todos los televidentes. A partir de la hora 14.30 ya el movimiento va a ser un poco más intenso con la participación de quienes también van a estar dando las distintas materias de lo que se va a abordar en lo que es el estudio. Así que, bueno, eso es más o menos un panorama de lo que vamos a hacer desde aquí, Gustavo y Natalia. Bien, buen momento, Duby, para los jóvenes que todavía no se hayan decidido qué es lo que van a estudiar. Es buen momento para acercarse, para ir, sacarse las dudas, hacer las consultas. ¿Por qué? Porque siempre lo decimos, ¿no? Qué bueno la amplitud de carreras que se pueden estudiar en Tierra del Fuego gracias a las universidades y más que nada pensando, ¿no?, en que hace muchos años atrás la gran mayoría de los chicos se tenían que ir a estudiar a otro lugar. Hoy tenemos muchas posibilidades acá, dentro de nuestra provincia. Eso es maravilloso lo que acabas de decir, porque antes no teníamos opciones. Los papás, cuando sabían que nuestros hijos iban a mantener sus estudios, tenían que abocarse a, bueno, buscar alguna universidad, algún lugar. Todo lo complejo que es poder instalar a uno de nuestros hijos en algún lugar del país de acuerdo a la carrera o la profesión que elija. Entonces, eso era mucho más engorroso. Por suerte, la UNTDF está acá, está a la vuelta de tu casa, está cerca. Es una opción más que interesante, donde también sabemos que hay muchos estudiantes, hay profesionales que han salido desde aquí y, sin dudas, que hay que aprovecharlas. Por eso, hoy estamos en este móvil para informar todo lo que se viene, todas las variantes, las posibilidades de lo que vos podés estudiar. Y, Duby, hablando de variantes, ¿no?, entendiendo que la oferta que tiene la Universidad de Tierra del Fuego está orientada y relacionada a las necesidades que tenemos en nuestra provincia también, ¿no? Sí, claro que sí, hay muchas, ¿sí? Porque aquí nosotros estamos instalados en un aula donde hay mucha folletería, hay mucha información, hay mucha cartelería. O sea, vos llegás, te parás y empezás a recorrer con tu mirada todo lo que está al alcance, ¿no? Y dentro de un rato, cuando ya empiece más el movimiento de quienes van a darte la orientación, te van a evacuar dudas, todo lo que vos quieras saber, ya va a ser un poco más lindo el contacto que va a tener el estudiante que ya empieza a pensar en su futuro. Bien, bueno, buenísimo. Duby, ¿hay mucho movimiento en la universidad ahora o comienza, como vos decías, ahora después de las 14? El movimiento en este momento es el normal, el de cada día, de algunos estudiantes. Recién hablábamos con un estudiante que acababa de aprobar una materia, de estar contento, de estar alegre, de que todo va funcionando bien de acuerdo a sus proyecciones y objetivos. Sí, es normal, pero va a ser un poquito más intenso a partir de la hora 14.30, tal cual está estipulado para esta interacción que va a haber entre los que dan las materias y los alumnos o los interesados en estudiar. Y también esto nos da pie a la consigna que tenemos hoy. Claro, exactamente, exactamente una consigna que está relacionada a este tema, a un tema que es muy importante en caso de que hayas podido estudiar. Hay mucha gente que por ahí no pudo terminar una carrera y hay mucha gente que sí. Pero bueno, Duby, si te parece, en un ratito volvemos. Nosotros vamos a meternos con la consigna y después volvemos a charlar con vos. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Hasta dentro de un ratito nada más. Gracias, gracias. Bueno, ahí lo teníamos a nuestro compañero Walter Uribe desde la UNTDF, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y nos decía, la consigna del día de hoy está relacionada a esto, ¿no? A si estudiaste, ¿qué fue lo que estudiaste? Y si no, ¿qué carrera te gustaría estudiar? Claro, porque por ahí vos postergaste por cuestiones, por las circunstancias de la vida, la idea de poder estudiar la carrera de tus sueños o la carrera que te gustaba, y tenés pensado para más adelante o lo anhelás. Bueno, queremos que nos cuentes, si no tuviste la posibilidad de estudiar una carrera, ¿cuál estudiarías y por qué? Y si estudiaste alguna carrera y pudiste lograr ese proyecto, contarnos. Yo me recibí de abogado, me recibí de contador, soy técnico agropecuario, soy ingeniero, bueno, muchas, ¿no? Tenemos también la posibilidad de aprovechar nuestra Universidad de Tierra del Fuego, la UTN, el CEN 35, para formarnos acá y poder elegir la oferta académica que tenemos acá. Y si lo hiciste, nos encantaría que los puedas contar y compartir con nosotros cómo fue tu experiencia. Podés hacerlo en nuestro número de contacto, 2964-3591-50, y ahí mandarnos el mensaje. Siempre aclara tu nombre y tus tres últimos números del DNI para que puedas participar del sorteo que vamos a hacer al final del programa. ¿Qué te podés llevar? Bueno, te podés llevar un premio de Doña Chelita y Frutos Congelados del Sur, que, bueno, siempre trabajan con nosotros, son nuestros auspiciantes, y nos dan algún regalo, mix de frutos rojos, un maple de huevo, dependiendo, dependiendo del día. Bien, bien, bueno, enganchate, escanea el código QR o enviarnos mensajito al 2964-3591-50. ¿Por qué no nos podés contar también, hoy de grande, que hagas un balance y digas, a mí me hubiese gustado estudiar tal cosa? Haber sido, no sé, biólogo. Claro. Geólogo. Sí, sí, sí. O estudié tal cosa y yo quería otra cosa. Claro, claro, porque puede pasar. Por ahí vos de joven dijiste, mirá, voy a estudiar, no sé, profesor de matemática, y hoy de grande decís, che, vos sabés que me hubiese gustado haber sido tal cosa. Porque puede pasar también eso, ¿no? Sí, puede pasar. ¿Vos, Flaco, te pasó esto de pensar en alguna carrera que te hubiese gustado hacer? Sí, sí, ahora, ahora, ¿no? Ahora uno se pone a pensar y dice, me hubiese gustado haber estudiado periodismo, ¿no? Porque hoy me veo en este lugar y haber estado preparado para esto me hubiese gustado mucho. Exactamente, sí. Sí, sí, pero, bueno, no es imposible. No, todavía estás a tiempo, obvio, obvio. Estoy estudiando. Sí, he hecho. Estoy estudiando para terminar la secundaria y posiblemente después de terminar la secundaria uno nunca sabe, pero capaz que pueda encargar alguna otra cosa. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ya con la experiencia que tenés, es diferente la manera de estudiar. Yo creo que cuando sos adulto, cuando tenés una cierta edad, vos lo tomás con otra conciencia de cuando sos joven, ¿viste? O sea, que vas para un lado porque por ahí te lo enseñaron tus papás, te dijeron, bueno, tenés que estudiar, recibirte, pero no tenés la misma conciencia. El error, sí, perdón. No, no, al momento de ahora, por ejemplo, si nos pusiéramos, yo, por ejemplo, me recibía hace varios años, pero creo que si estudiar ahora una carrera nuevamente sería diferente, el enfoque, la forma, todo eso, ¿viste? El error de algunos padres es darle la posibilidad al hijo de decirle, che, ¿querés estudiar o querés trabajar? Me parece que ese es un error por parte de los padres, ¿no? Que te den esa posibilidad y no que te digan, no, vos tenés que estudiar. ¿Y la de...? O sea, ¿por qué? Porque tu futuro está primero el estudio y después el resto. Claro. El trabajo que venga después. Y la posibilidad de la otra es, y el año sabático, ¿viste? Te damos un año para que te descanse y a veces no hay retorno ese año sabático. Claro, claro, claro. Esa pasa, pasa a veces con los chicos que terminan la secundaria y dicen, che, voy a parar un año y el año que viene veo si retomo. Y ese año no sé si ayuda mucho. Pero bueno, está dentro, cada familia no toma sus propias decisiones. Nati, tenemos que hacer la pausa, ¿te parece? Tenemos que hacer la pausa, te dejamos pensando en la consigna y a la vuelta charlamos un poco más. Dale, ya venimos. Bien, acá estamos nuevamente y vamos a continuar. Si te parece, Nati, vamos a seguir hablando de esta feria de carreras de la UNTDF, algo que le sirve mucho a los jóvenes para planificar qué es lo que van a hacer en el 2025. Recordamos que las inscripciones van a ser noviembre y diciembre, pero es muy buen momento como para ir sabiendo qué es lo que podés llegar a estudiar. Sí, sí, sí. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a nuestro compañero Walter Uribe, que está con nuestro móvil ahí en la facultad. ¿Cómo estás, Duby? Bien, todo bien. Acá estamos, Gustavo. Espero que estamos saliendo bien, que me estés escuchando bien. Perfecto. Porque nos hemos movilizado un poquito, hemos cambiado lo que es la escenografía de lo que yo les contaba hace un ratito, de que hay folletería, de que hay cartelería, para aquel que viene por primera vez y se instala o puede visitar esta sala, ya empieza con los ojitos a mirar para todos lados y ver para dónde va la orientación que ha elegido. Yo les decía que íbamos a hablar con alguien y en este caso estamos con Antonella Vega, que es la presidenta del Centro de Estudiantes. Hace poquitos días ha sido designada como tal y, bueno, es más que interesante también ver la óptica, la mirada desde los estudiantes, ¿no?, de todo lo que sucede aquí en la UNTDF. Anto, bienvenida a este móvil, gracias por acompañarnos y, bueno, cómo se está desarrollando todo esto, ¿no?, esta feria que empezó ayer y que también ya se llevó a cabo en la ciudad capital. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es algo, es muy lindo poder estar con estas actividades que la hacemos siempre en dos instancias, una a mitad de año y otra a partir entre octubre y noviembre, cuando son ya los últimos momentos que tienen los chicos que están saliendo de su último año de secundaria para poder saber qué ofertas hay en nuestra provincia, en nuestra ciudad, por si tienen alguna intriga, si quieren, no saben o quieren averiguar de algo relacionado, alguna carrera que no está acá, pero si tienen un parentesco, así que es muy lindo que puedan tener estas ofertas acá. Es interesante desde muchas miradas, ¿no?, por la gran variedad, por la gran cantidad, pero también yo por ahí te voy a llevar, Anto, a esa posibilidad, sí, quizás un poco escueta, de aquellos que no tienen esa chance de viajar, de ir hacia otro lugar cuando sucedía esto años anteriores. Tener esta oferta acá es maravillosa. Sí, es muy linda porque, bueno, también demuestra que en la ciudad de Río Grande, en todo caso, hay universidades públicas y que si no tienen la oportunidad de poder ir a estudiar al norte, en otra provincia o hasta en Ushuaia, pueden venir acá y ver todas las ofertas académicas. La verdad que no solo tenemos... Perdimos un poquito el audio. Sí, son carreras de licenciatura, son carreras que tienen una gran salida de laboral, que pueden trabajar de manera independiente en distintas áreas, en lo que ellos quieran pensar, así que es muy buena, es bastante la oferta que tenemos. Anto, vayamos hacia atrás. ¿Cómo fue el primer momento cuando vos llegaste a este lugar? Me imagino con mucha curiosidad, con sensaciones de decir qué es lo que elijo, qué es lo que me gusta, qué es lo que me puede llegar a generar mi futuro, porque es una elección no menor cuando vos encarás un estudio, una universidad. Y sí, es otra cosa porque ya es la primera toma de decisiones que tiene uno como adulto, así que en mi experiencia, cuando yo vine, sí, no encontraba una carrera que... Me pasó de que no encontraba una carrera que yo quería acá en la ciudad, pero encontré la universidad acá y me interesó mucho una carrera que... Bueno, yo estudio contador público, así que es la carrera que hoy en día estoy estudiando y es muy lindo. Aparte, el espacio es muy acogedor, el espacio acá en la universidad, no solo con los docentes, sino personal no docente, los mismos compañeros son muy acogedores. Tenemos un montón de espacios recreativos, así que el tener una contención, un espacio donde poder estudiar, distraerse un rato, poder jugar, que te permita deportes, que te permita pasantías o algún curso, alguna diplomatura, es muy lindo que esté acá en la UNTF. Ese camino que empezaste hoy te tiene como presidenta, un camino que quizás empieces a explorar de ahora en más, porque esto me contaba fue hace poquito tiempo. ¿Cómo sucede eso? Bueno, acá en la universidad hay distintas agrupaciones estudiantiles, donde también participamos de elecciones de centros de estudiantes y, bueno, hace poquito, hace dos semanas, fueron elecciones de centros de estudiantes donde nos postulamos nosotros, la agrupación FEUF, junto a la agrupación UREF, donde, bueno, felizmente estamos, ganamos nosotros como agrupación, ya es el quinto año consecutivo que ganamos centros de estudiantes, hoy me toca la oportunidad de poder dirigirlo, así que muy feliz y poder ayudar a todos los estudiantes en todo lo que necesiten, estando adentro de la universidad es como muy gratificante. No es algo que nunca dejé de hacer, siempre los ayudé de todas las maneras posibles y poder tener este cargo hoy en día es muy lindo, me hace muy feliz. Bueno, felicitaciones, y qué lindo porque hoy nos estás ayudando a nosotros, estás ayudando al televidente que está del otro lado, y también a mis compañeros que te van a saludar, Gustavo y Natalia desde los estudios de LU88. Antonella los está escuchando, compañeros. Hola, Antonella, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me gustaría preguntarte respecto, sí, hablamos de la carrera universitaria que se elige, pero también de lo que significa para el estudiante formar parte de un grupo de estudiantes y las herramientas que va adquiriendo a lo largo de ese proceso. Sí, es como más o menos un poquito, dije, de introducción. Acá es un espacio donde los chicos, todos los estudiantes, los nuevos estudiantes en futuro van a poder crear un espacio de estudio, amigos, es donde empiezan a hacer la toma de decisiones sobre las materias, en qué tiempo quieren terminar su carrera, porque ya es una experiencia donde no solo tomás decisiones acá en la universidad, sino también decisiones fuera de la universidad, en lo que es la vida personal. Así que es un buen espacio donde también podés dispersarte, hay actividades recreativas acá, así que está muy bueno. Bien. Anto, ¿cómo estás, Gustavo, por este lado? Yo te quería preguntar, ¿no? Situación que seguramente a vos también te pasó cuando fuiste por primera vez, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos cuando llegan a averiguar qué carreras hay? ¿Cuáles son las principales consultas que hacen ellos de todo este mundo nuevo, como vos decías, no? Porque comienzan a tomar sus propias decisiones. Sí, vienen con una, o sea, es algo normal que vengan con una desorientación, porque no es un nuevo espacio, es un nuevo terreno salir de la secundaria, pero bueno, por suerte en cada están, están todos los docentes de las carreras y estudiantes mismos. También nosotros como centro de estudiantes estamos dirigiendo el recorrido por la universidad, sacando las dudas, sabiendo si les interesa también estudiar o si no tienen algo decidido, si quieren probar en una carrera que no sea, en la misma UNTF. Nosotros estamos ahí conversando, impulsándolos para que estudien una carrera, porque es lo mejor que pueden hacer hoy en día los chicos, seguir estudiando. Claro, que es iniciar su propio futuro, ¿no? Y de las carreras que se están eligiendo, o por lo menos la que más interés has visto por los chicos, ¿cuál es? Bueno, entre hoy a la mañana estuvieron muchos preguntando, por suerte, de lo que es medios audiovisuales, gestión empresarial y contador público. Así que eso fue lo que más estuvieron preguntando hoy a la mañana. Ayer eran muchos que pensaban en sociología, ciencia política, economía, así que están como varios variados. También pasa de que hay muchos que ya saben que van a estudiar en alguna, que quieren abogacía. Me pasó de escuchar muchos estudiantes que quieren estudiar abogacías, otros que quieren estudiar afuera de la provincia que ya lo tienen planeado. Así que, por suerte, todos estos chicos que estuvieron viniendo, estuvieron ya con una idea mentalizada de qué estudiar, qué ser en el futuro. Así que eso también está muy bueno. Anto, me gustaría preguntarte por aquellos que nos están viendo, ¿no? Y que están ahí, en ese proceso de querer arrancar, de querer estudiar, y teniendo un poco de miedito, ¿no? Al tema de la instancia de parcial, al tema de la instancia de final, ¿no? El proceso que es diferente al secundario, ¿qué les dirías vos? Y que el primer año siempre es prueba y error. No está mal que sientan que cuatro, entre cuatro o cinco materias sea un montón. Pasa de que es un montón porque es otro tipo de estudiar. Si tienen que dejar alguna materia, no pasa nada. Si fue un año donde se desaprobó, tampoco no pasa nada. Ya es el momento en donde ellos, cada uno decide en qué momento terminar la carrera. Van a pasar adversidades donde la vida personal se superpone a algún trabajo, se superpone a lo que es la vida universitaria, y van a tener que ponerle una pausa en su momento. Pero siempre tienen que volver, siempre tienen que volver y terminar el estudio que empezaron, porque es lo que ellos quieren ser hoy en día. Ya no depende de mamá, de papá, de que vayan a la universidad. Ya depende de cada uno. Así que es muy importante que sigan porque es donde van a forjar la toma de decisiones y su personalidad y su estilo de vida que les va a afectar fuera de la universidad. Así que es no preocuparse y siempre las dudas que tengan, siempre las tienen que abordar. En todo caso, los que les interese las ofertas académicas acá en la UNTF, se pueden acercar al centro de estudiantes, donde nosotros siempre estamos tratando de ayudar a todos para sacar dudas. Qué bueno tener esta posibilidad, ¿no? Primero, tener esta apertura para que conozcan las carreras y puedan, pero también tener la posibilidad en otro momento acercarse al centro de estudiantes y poder seguir haciendo consultas, ¿no? Que me parece que a veces por ahí te quedó alguna duda y decís, bueno, puedo pasar la semana y hacer la consulta. Claro, o sea, nosotros somos estudiantes igual. Somos de distintas carreras, estamos en distintos horarios, en distintas materias y puede pasar de que, también pasa de que somos, podemos recursar alguna materia y nos pueden encontrar ahí. Entonces no tienen que tener ninguna vergüenza en acercarse porque es el trato de estudiante a estudiante, así que no hay mejor que nosotros para saber cómo es la experiencia entre el aula, los compañeros, los docentes, el estudiar. Así que sí, se tienen que, estaría bueno que se apoyen más en el centro de estudiantes. Nosotros siempre estamos detrás de cada estudiante preguntando cómo están, cómo van. Así que, pero sí, ese es como lo que nosotros principalmente buscamos, el poder interactuar con todos los estudiantes. Lo hacemos, pero sabemos que empieza un nuevo cuatrimestre después con más estudiantes todavía y después del próximo año va a seguir siendo lo mismo. Entonces, que ya tengan un acompañamiento, está bueno. Perfecto. Anto, otra cosa que me gustaría preguntarte, ¿no? Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Ya elegimos la carrera, el año que viene comienza a estudiar una carrera, pero qué cosas le podés aconsejar respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de estudio que son fundamentales para tener en cuenta a la hora de estudiar una carrera universitaria y que luego va a ayudarte a no frustrarte tanto en esa instancia previa a lo que es el parcial, por ejemplo. Y, bueno, tienen que aprender a también como administrar bien sus tiempos para estudiar. Mayormente los parciales son dedicados dos semanas antes para que los estudiantes puedan estudiar. Entonces, poder armarse un buen equipo de un grupo de estudio también sirve un montón, porque si no entendés algo, puede ser que el otro compañero sepa y te pueda dar una mano. Entonces, está bueno que tengan un grupo de estudio, que le dediquen al estudio, aunque sea una hora, dos horas en el día, para poder entender. Y la mínima cosa que no entiendan, avisarlo, avisarlo al docente, avisar al centro de estudiantes, pero siempre al docente, porque es quien está en las clases. Así que siempre y cuando tengan la mínima duda, tienen que hablarlo, nunca callarse. Bueno, Anto, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Ojalá que sean muchos los chicos que se acerquen a hacer las consultas, porque es muy bueno que decidan quedarse a estudiar en la UNTDF. Gracias por todo. Muchas gracias por este momento, por dejarme expresar esta bella experiencia que estamos teniendo acá en la universidad. Así que muchísimas gracias por la invitación igual. Bien, Duby, excelente, excelente. La verdad que no solamente que la gente se saca las dudas, sino que nosotros también. Es un buen momento para hacer las consultas. Por ahí, bueno, hay gente que se va a acercar, pero hay gente que nos está viendo por la tele. Y también es una forma de hacernos solo las preguntas para que nuestros televidentes también se enteren de qué es lo que está sucediendo. Sí, claro. Sobre este lugar que está aquí, en la ciudad de Río Grande, dentro de todo lo que decía recién, bueno, quien nos está acompañando hoy gentilmente, creo que la clave es tener ganas de aprender y la constancia, ¿no? Para seguir adelante una vez que vos decidas cuál es la carrera. La constancia, sobre todo, ¿no? Para llegar al objetivo final en un lugar tan agradable como es el que estamos hoy visitando, ¿sí? Y también recibiendo la calidez de todos los que son parte. Así que esta es la primera parte de este móvil, Gustavo Bonatti, para los televidentes. Dentro de un ratito vamos a retomar nuevamente el contacto para seguir hablando de esta feria de carreras, ¿sí? Aquí en la UNTDF. Gracias, Duby. Bien, vamos a hablar, ¿no? Habíamos dicho que en la noticia internacional tenía que ver con el Día Mundial de la Refrigeración. Hoy, 26 de junio. Se celebra en el mundo para poder concientizar a la población respecto a la importancia que tiene la refrigeración de los alimentos, de los medicamentos, insumos que utilizamos constantemente, pero que si no tienen el cuidado adecuado, pueden llevarnos a que nos enfermemos, a que tengamos enfermedades, ¿no? Esto es algo que se celebra, ¿por qué? Porque en otros lugares del mundo no tenemos, ¿no? No todo el mundo cuenta con esta posibilidad de refrigerar sus alimentos y muchas veces esto está relacionado con la falta de política pública que no es aplicada para poder entender que es algún derecho que tienen las personas esto de la salud y la seguridad alimentaria, ¿sí? La refrigeración es vital para la conservación de los alimentos, reduce el desperdicio y garantiza la seguridad alimentaria, permite que estos alimentos se almacenen de forma prolongada, ¿sí? Y se vuelvan perecereros y también nos sirve para trasladar nuestros alimentos de una distancia a otra. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Tierra del Fuego necesitamos sí o sí de la refrigeración de los alimentos para que podamos contar con ellos de una manera saludable. Claro, claro. Es muy difícil que los puedan trasladar, por ejemplo, desde la provincia de Buenos Aires hacia Tierra del Fuego si no cuentan con el equipo de refrigeración que tengan en cuenta las normas de calidad que tienen que tener, ¿no? Sí, sí, sí. Estos camiones que vienen refrigerados, ¿no? Que tienen ese equipo tipo un aire acondicionado que mantiene la temperatura tanto de las frutas, las verduras, las carnes, que es fundamental, ¿no? Que lleguen con una temperatura, ¿por qué? Porque es lo que vos decías, ¿no? Se puede, con el calor se pueden llegar a descomponer. Se pueden llegar a descomponer. Hablamos de alimento, pero también hablamos de medicamentos y de otros productos médicos que si no tienen el frío necesario, pueden ir en contra, ¿no? De estas enfermedades que uno trata a través de ellos, ¿sí? También hay que entender que con el tiempo que va pasando, ¿no? Se van desarrollando nuevas tecnologías que hablan de refrigeración, pero también promueven el tema del impacto del medio ambiente, ¿no? Sabemos que el 2024 se habla muchísimo del medio ambiente y del cuidado del medio ambiente y también se trabaja en estos ámbitos tecnológicos para mejorar a través de nuevas tecnologías el campo de la refrigeración, ¿sí? De la climatización y de esta manera incentivar también a aquellos que se dedican a investigar para ir mejorando y volverse más sostenibles y más eficientes a la hora de producir estos elementos refrigerantes que nos permitan a nosotros tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Productos químicos, alimentos, bebidas y muchísimas cuestiones y áreas claves se abordan dentro de lo que es el tema de la refrigeración. Bien, muy importante, muy importante y podemos trasladarlo no solamente a alimentos, sino también a hablar de refrigeración cuando uno habla de trabajos, ¿no? Hay algunos trabajos que necesitan de refrigeración para que el trabajo salga como tiene que ser. Así que esto de la refrigeración es algo muy amplio, muy amplio. Primero y principal está claro en los alimentos, en los medicamentos, pero también se puede ampliar a distintas situaciones. Bien, la consigna, ¿sí? ¿Qué te gustaría estudiar con esto de la feria de carreras que estamos hablando? Si estudiaste, contanos cuál fue la carrera que terminaste o que iniciaste y no terminaste, ¿no? Porque puede pasar también. Y si hoy tuvieras que decidir qué carrera te hubiese gustado estudiar, ¿cuál sería? Escribinos a nuestro número de teléfono, escaneando el código QR, o si no, agéndalo, que es el 2964-3591-50. Ponés tu nombre, tus últimos tres números del DNI, y hoy vas a participar de un regalo de Doña Chelita y de Congelados del Sur. Así que esa es la consigna en el día de hoy. Si estás de acuerdo, hacemos una pausa. Obvio, de acuerdo. Vamos. Ya venimos. Bien, acá estamos nuevamente y vamos a continuar, ¿no? Si vos recién te enganchás, vamos a ir a nuestro móvil, porque estamos dentro de la UNTDF, ¿sí? Se abrió esta feria de carreras 2025 y te vamos a contar todo lo que está sucediendo. Si querés hacer alguna consulta, te podés acercar hasta la universidad, hasta las 20 horas, para saber qué podés llegar a estudiar este 2025. Vamos nuevamente a nuestro móvil. Walter Uribe, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias, Gustavo y Nati en los estudios. Y sí, estamos acá. Ahora nos ubicamos en otro de los sectores, con toda la folletería. Y justamente atrás, la lona, ¿sí? Que muestra una de las carreras más elegidas, ¿no? De acuerdo a lo que recién charlábamos con Antonella. Y estamos con uno de los que forma parte, ¿no? De dar materias dentro de lo que es medios audiovisuales. Y se trata de Facundo Viñaval, a quien sumamos a este móvil. Facu, gracias por brindarnos este tiempo, por estar con nosotros en vivo para la Televisión Pública Foguina. Bueno, ¿cómo se desarrolla todo esto? ¿Cómo se lleva adelante, Facu? Y desde tu lugar, ¿no? Teniendo en cuenta que recién hablábamos de esto y dábamos una estadística. Es una de las carreras más elegidas. Sí, es una de las carreras más elegidas, dada que tiene como un abanico de aplicaciones muy grande, no sé, a diferencia de otras carreras, en las cuales, por ejemplo, en esta época, en la cual estamos inmersos en los hipermedios, donde hay streaming, podcast, videojuegos, de todos, las herramientas que te da esta carrera, licenciatura en medios audiovisuales, te permite insertarte en distintos ámbitos de eso. Digamos, en las pantallas. O sea, digo, hoy, desde que vemos desde Inteligencia Artificial hasta, no sé, series documentales en YouTube, todo tiene relación con los conocimientos que acá se pueden adquirir. Entonces, por eso me parece que es una de las más elegidas, porque también está muy a tono con la actualidad, digamos, de los medios. Claro. Vos recién decías, streaming, podcast, y está todo acá. Sí, la pantalla, justamente. Y además, también, más allá de lo que son las pantallas, las cuadradas, también existe otro tipo de arte, como es el arte visual, las videoinstalaciones. Es casi, podría decirte, casi infinito las aplicaciones que tiene esta carrera. Entonces, va a haber tantos productos como perfiles de personas allá, según la impronta de cada uno. Por eso creo que también es lo interesante de esta carrera, que es, según también cómo sos vos, según tu bagaje cultural, lo que vos quieras transmitir, también es el producto que vas a entregar. Por eso también, al ser una carrera creativa, tiene tantos matices, digamos. Paco, qué interesante, ¿no?, lo que le estás contando a los televidentes, y también algo que, bueno, es una apreciación personal, pero vos venís de trabajar en un medio de comunicación, y esto es totalmente distinto, ¿no?, porque acá vos sos el responsable, un poco, por así decirlo, de capacitar a quien aborda esta elección. Sí, yo, bueno, yo soy diseñador de imagen y sonido, yo soy nacido acá en Río Grande, que por ahí contaré un poquito mi especie de prontuario, por así decirlo. Soy nacido acá en Río Grande, me fui a estudiar a Buenos Aires, antes de que abra la universidad acá, antes de que exista la Universidad de la UNTDF, no había, no había, ¿cómo es?, una universidad acá. Entonces tuve que elegir la Universidad de Buenos Aires. Me fui, estudié diseño de imagen y sonido, y volví acá. Acá empecé a trabajar en lo que es un medio Info 3, el comandés del noticiero. Sí. Trabajé seis años ahí, y en un momento, pero yo siempre tenía ganas de venir a trabajar a la universidad para devolverme lo que la sociedad me dio a mí, digamos, la cuestión de lo público, ¿no? Yo vengo de educación pública, de la primaria, secundaria, hice la universidad, entonces me parecía coherente venir a trabajar acá también en la universidad pública. Entonces, acá tengo dos como tareas. La principal, que es tarea no docente, que estoy de asistente técnico en lo que es el laboratorio de medios audiovisuales, que el laboratorio quiere decir, si no tiene tubos de ensayo o una cosa así, como va a decir un laboratorio. Claro. Sino que es un lugar para experimentar. Y acá vienen a experimentar los estudiantes de medios audiovisuales. Hacen sus trabajos, pero también tienen el lugar para poder hacer sus inquietudes, poder realizar sus inquietudes, decir, bueno, quiero probar esta técnica, quiero probar este tipo de luces, quiero probar este tipo de sonido, lo pueden venir a hacer con el apoyo de la universidad. Y además, lo que tiene de interesante es que acá en Tierra del Fuego no existe lo que llaman los rentals, que es donde podías alquilar los equipos para grabar, porque también es una carrera que exige eso. Claro. No es solamente los papeles, estudiar, sino que es ir a grabar, salir al campo, salir con cámaras. Y son equipos costosos. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene la universidad? Que ha tomado el carácter de la universidad como decisión, es poder prestarle equipos a los estudiantes. Guau. Entonces, es algo que también es bastante inédito en las universidades nacionales. Yo estudié en la UBA y no podía sacar los equipos. No, claro. No. Entonces, lo que tiene la universidad de Tierra del Fuego es que te puede prestar equipos siendo estudiantes. A ver, a nivel que vas avanzando en la carrera, se te van desbloqueando otros equipos que necesitan otra base teórica para poder utilizarlos, porque tienen otra complejidad. Claro, claro. Otra manipulación. Y qué responsabilidad, ¿no? Porque son herramientas que vos recién decías, son muy costosas, son muy difíciles, y hay que tener una responsabilidad de los dos lados, ¿no? Sobre todo el que la adquiere para capacitarse. Sí, tal cual. Es un compromiso doble del que estudia, que tiene un compromiso también de formarse, y como también del profesor. Yo también, además de la tarea no docente, también doy tarea docente, estoy en estructuras narrativas audiovisuales y diseño, imagen y movimiento. La primera sería algo así como guión, la segunda es como iluminación de cámara, puesta de luz, puesta de cámara. Este es mi primer cuatrimestre que vino, mi primer cuatrimestre enseñando. Y la verdad que es un compromiso que es hermoso, porque la verdad que es, el trabajo en el aula, yo la verdad no vi en el secundario, pero me imagino que debe ser parecido o distinto, o en algunas particulares debe ser distinto. Pero el trabajo con los estudiantes es grandioso, porque vas viendo los potenciales que tiene. Entonces, también es un trabajo fino de ir viendo qué potencialidad tiene cada estudiante, y tratar de ir apuntalando ahí, y son muchos. Acá, bueno, te decía Antonella, es una carrera muy concurrida, entonces también es el trabajo de ir dando y entendiendo qué necesita cada estudiante para poderlo acompañar. Claro, algo que decía Antonella Facuera, en el primer año o en las primeras experiencias, cuando uno está en las aulas, es prueba y error, prueba y error, y es la forma de avanzar más la constancia y las ganas que vos tengas de profesionalizarte. Sí, a diferencia de lo que es el estudio secundario, el secundario es vos perdiste la materia y perdiste el año. Acá no, acá es distinto, la forma de trabajar es distinta. Entonces, capaz, si no te fue bien en un cuatrimestre, no hay que dar el brazo a torcer, no hay que darse por vencido, no hay que frustrarse por eso, es algo normal y común en la universidad. No siempre te va a ir bien. Pero lo importante es eso, encontrar también un grupo de pertenencia, poder apuntalándose entre ellos, acompañándose, y decir, bueno, si este cuatrimestre no me fue bien, el próximo, por ahí capaz que sí. Pero ir a ser constante, no es... Tengo un profesor que decía, no es una carrera, es una procesión. Entonces, no hay que apurarse tanto, sino que ir haciéndolo al ritmo, y también, mi consejo también al haber sido estudiante de una carrera de medios, disfrutar lo más posible. Que los productos que hagas y que desarrolles tengan tu impronta y que los disfrutes. Porque después se te pasó el tiempo y dijiste, ¿cómo no hice esto por apurado? Y nada, mi consejo es eso, de ir disfrutando. Y para mí, medios audiovisuales, a diferencia de otras carreras, tiene algo muy lúdico, muy de jugar, de ir al campo, ir a jugar. Eso. No es solamente el estudio, sino ese estudio se ve reflejado después en la práctica. Bárbaro. Constancia. Otra vez recurrimos a esa palabra, Gustavo Inati, que ustedes saben que Facu tiene retorno para que también hagan sus preguntas. Facu, ¿cómo estás? Nati te saluda. Me gustaría preguntarte, ¿qué herramientas y qué potencialidades adquiere un alumno en el proceso de estudio, sí, y luego de recibido? Bien. El principio es el uso de la imagen y, además, el potencial cultural, ¿no? Algo que, cuando vienen los chicos del secundario, algo que me gusta recalcar es hablar sobre la importancia de la cultura, que son estos códigos para comunicarnos entre los humanos que tenemos, a diferencia de los animales, que eso es lo que nos diferencia de los animales o de otros ancestros también en nuestro orden evolutivo, digamos. La cultura es nuestra forma de comunicarnos con otros humanos. El manejo de la cultura y de los códigos culturales es una de las grandes potencialidades que le da la carrera al estudiante. Porque hay algo que pasa que, por ejemplo, en YouTube se pueden encontrar un montón de tutoriales. Sí. Cómo usar una cámara, cómo usar un micrófono, cómo iluminar. Lo que da importancia en esta universidad y en cualquier carrera de medios es el criterio, saber cómo utilizar esas herramientas y cómo comunicar y qué significa cada decisión que uno tome. Bien. Y en cuanto al ámbito laboral, ¿no? Este, cómo, cuando nos insertamos en el trabajo, ¿dónde podemos encontrar trabajo relacionado a esta profesión? Bien. Bueno, eso también es un campo muy amplio. Bueno, como yo le contaba a Duby, también yo, ¿cómo es?, trabajé en un noticiero, por ejemplo. No pensé nunca en trabajar en un noticiero, yo pensé que iba a ser, no sabía bien que iba a trabajar cuando salí de la universidad. Pero entonces te vas viendo que el campo es muy amplio y podés trabajar desde un noticiero, por trabajar en televisión, en, no sé, en un magazine. Pero ya con las nuevas tecnologías también los canales de streaming, hoy son mucho más baratos que hacer un canal clásico de televisión y se puede hacer de una manera autogestiva. Digo, hoy hay un montón de canales que se pueden ver en YouTube que se han hecho de manera casi comunitaria o cooperativa. También se puede apelar también al videojuego. Tenemos alumnos de la universidad que están creando videojuegos desde cero. O sea, desde el guión, la programación, el diseño 3D, absolutamente todo. Entonces, es muy amplio. El podcast, por ejemplo, que también podría ser como la evolución de la radio, también es, la carrera le da muchas herramientas al respecto del diseño sonoro y esto. Así que es muy amplio. Yo hay algo que les decía, por ahí capaz son muy jóvenes los que vienen a ver la feria de carreras. Había un libro que antes que existía que era Elige tu propia aventura. Bueno, la carrera te da algo más o menos así. Vos tenés que ir eligiendo tu propia aventura y vas eligiendo distintos puertos a dónde llegar. Pero es amplísimo donde uno quiere, donde puede llegar uno a trabajar. Pacu, ¿cómo estás, Gustavo? Por este lado, yo quería consultarte, ¿no? Dentro de esto que nos contabas, ¿no? Medios audiovisuales. ¿Tenés la opción de ir para el lado de director? ¿Podés ir para el lado de actor, de iluminación? ¿Tenés distintas opciones? ¿O se estudia todo el conjunto en general? No, cada uno va, o sea, se estudia todo, estudias desde guión hasta animación. Digo, hay materias que van recorriendo distintos ámbitos de lo que es el diseño audiovisual. Cada uno va a ir generando en su impronta elegir en dónde se va a especializar, digamos. No es que hay una especialización propia de la carrera. Digo, y esto pasa, no se la pasa en esta carrera, sino que pasa en todas las carreras de medios audiovisuales. Yo estudié diseño de imagen y sonido en la UBA y es exactamente igual. Cambian algunas cosas de los programas, ¿no? Pero en general es así, cada uno se va especializando en otras cosas. Yo tengo compañeros que se han especializado en lo que es montaje, postproducción en 3D, sonido. A mí me pasó que en la labor fuera de la universidad, yo hago más dirección y guión, o anteproyecto. Entonces, esas son las que yo me especialicé, pero también por una cuestión personal y de impronta. Claro, claro. ¿Los chicos también comienzan a utilizar Premiere y estos programas de edición de video? Sí, en realidad, más que el uso propio del, como se llama, del programa en sí mismo, del software, se hace hincapié en la teoría, digamos, en por qué montar, como montar un plano atrás de otro. Claro, claro. Porque la cuestión técnica también se aprende, es muy operativa. Lo importante en la universidad es por qué montamos como montamos, en todo caso, en el Premiere. Esa es, para mí, la riqueza de la universidad. No solamente aprender a usar el programa, sino por qué lo usamos como lo usamos. Bien, buenísimo. Bueno, Facu, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Tampoco, seguramente hay muchos jóvenes que están viendo en este momento y, bueno, tienen tiempo hasta las 20 horas para ir a hacer las consultas. Tal cual. Bueno, espero haber sido claro y lo cuente para lo que me hayan preguntado. Sí, perfecto, perfecto. Que tengas buenas tardes. Muchas gracias. Bien. Walter Uribe, la verdad que espectacular. Salió perfecto el móvil, ¿eh? Bueno, gracias a todo el equipo técnico y los compañeros de poder haber llevado adelante este móvil desde aquí con todas las variantes, con todo lo que decíamos, con todo lo que recién nos contaba Facu, la mirada de Antonella desde el lado de los estudiantes, de todo lo que hay que ya analizar, pensar, ver y decidir para el futuro de cada uno. Y es más que importante, ¿no? En los tiempos en los que estamos, inmersos con todos los conocimientos, las herramientas que hay para aprender. Así que, bueno, muy contentos de haber sido parte de este móvil. Nosotros les mandamos un abrazo y dentro de un ratito vamos a seguir desde los estudios porque hay muchas cuestiones que también vamos a desarrollar en esta jornada de hoy. y una de ellas será algo que nos tiene atrapados, como lo es la Copa América. Nos vamos a meter en el contexto de fútbol porque anoche celebramos una victoria más que interesante, ¿no? Por lo menos para distendernos un poco a raíz de un juego, lo que es un deporte. Así que, gracias, compañeros. Esto ha sido desde acá, desde la UNTDF, el móvil para la televisión pública feina. Gracias a nuestro compañero de trabajo, Walter Uribe, desde ahí la UNTDF. Y, bueno, en un ratito nos va a estar hablando sobre lo que sucedió anoche en este partido entre Argentina y Chile. Bien, habíamos dicho, ¿no? En el mes de julio se va a celebrar la fiesta nacional del invierno, ¿no? En la provincia de Tierra del Fuegos, en Ushuaia, ¿no? Y va a tener un cronograma de actividades, una propuesta del gobierno para que puedan asistir muchísimos turistas, ¿sí? Va a ser el próximo 9 de julio en esta oportunidad. Y se va a realizar, además, la tradicional bajada de Antorcha, ¿sí? El evento va a ser transmitido por la televisión pública feina desde el Cerro Castor. Así que vamos a tener la posibilidad de vivenciar todo lo que se vive en esta noche tan importante, este 9 de julio, ¿sí? El presidente del Instituto Fueino de Turismo, Dante Gercialli, ¿sí? Habló sobre esta fiesta. Hablamos con él en su momento también sobre las actividades invernales. Y una de las más importantes es la fiesta nacional del invierno, que invita a los turistas de la provincia, de la Argentina y de otros puntos del mundo, ¿sí? A que formen parte de esta gran fiesta, ¿sí? Y también promueve la actividad turística y comercial, ¿no? Como, por ejemplo, la actividad de los centros invernales, ¿sí? Los prestadores turísticos que proponen una gran variedad de oferta para toda la familia en estas fechas, ¿sí? Es importante destacar que los eventos van a ser desde el 4 de julio hasta el 12 de julio y va a finalizar en la ciudad de Tolwin, ¿no? Con una competencia en escultura en hielo, ¿sí? En el que van a poder disfrutar de todo lo que es este evento y además van a poder disfrutar de descuentos y de promociones que se van a brindar en el marco de esta fiesta nacional del invierno. Y es por eso que invitamos a la comunidad a tener en cuenta que pueda proyectarse, ¿no? Y decir, bueno, para esta fecha voy a salir, voy a ir a disfrutar de la fiesta nacional del invierno con todo lo que eso implica y también disfrutar de estos descuentos que son considerables, ¿no? Claro. Para ver la propuesta que hay, ¿no? Podés entrar a www.findelmundo.tur.ar Es la página donde ahí justamente la estamos viendo, ¿no? Aparece la propuesta donde te cuenta un poco la historia, ¿no? Recordamos que este es el aniversario número 25 de la bajada de Antorcha. Tenés las actividades y los traslados. Hay que entrar y ver bien, ¿no? Porque va a haber algunos beneficios, ¿no? Para poder trasladarse hasta el lugar y lo mismo que algunos descuentos. Así que para que lo puedan aprovechar, entren a la página y vean todas las propuestas que hay cada uno de los días, ¿no? Porque como vos decías, Nati, son varios días. Sí, son varios días de los que podés disfrutar, ver la posibilidad de los descuentos ofrecidos, ¿sí? Y hay muchísima información en redes sociales respecto a esto en la página del InfoTour. Así que te invitamos a que puedas verlo. Nosotros obviamente lo vamos a volver a contar a esto, ¿no? Estamos cerquita de la fecha, pero uno reitera para que no te lo pierdas. Claro. Buen momento, ¿no? El invierno para poder disfrutar, para salir a jugar con los chicos, para salir a disfrutar el invierno, ¿sí? Así que es una muy buena propuesta. Nati, tenemos que hacer la pausa. Sí, vamos a la pausa y enseguida venimos. Bien, seguimos con más en agenda y estamos en nuestro living porque comenzamos con nuestra sección, nuestra sección de emprendedores en el que vamos a hablar de diferentes temas y en el caso de hoy, y también relacionado con una efeméride que se celebró hace unos días atrás. Tiene que ver con el Día Internacional de la Maquilladora, por eso le vamos a dar la bienvenida a Sandra Ortega. Ella es maquilladora profesional. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes. Un gusto. Bueno, gracias por venir a nuestro estudio. El maquillaje que es un arte, ¿no? Y que hace muy poquitos días celebraste tu día, feliz día. El 24 de junio. Así, el 24 de junio. Bueno, nosotros queremos que nos cuentes, ¿no? Vamos a ir abordando los diferentes temas que vos trabajás dentro del mundo del maquillaje. Principalmente, ¿cuáles son las funciones que tenés y por qué elegiste también esta profesión? Porque me gusta, me gusta embellecer. Y, bueno, me gustaría aclararte porque es una labor mía que no está muy visualizada. Yo practico el maquillaje profesional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tiene diferentes áreas. Una de ellas es la tanatoestética. Yo en lo demás estoy visualizada, hago maquillaje social, paré de eventos, pinto caritas, pinto pancitas, hago litter bar. Bueno, todo lo que es referido a esa clase de arte. Bien. Tanatoestética. Tanatoestética. Tanatoestética es conservación, estética y restauración de personas fallecidas, ¿sí? Una labor que la amo, la hago con mucha empatía. Y, bueno, está poco visualizado en la provincia, sobre todo, ¿no? En otras provincias sí ya se practica, ¿no? Lo hago en forma particular. Sí. Abrí una página yo muy celosamente, muy tímidamente, pensando en qué va a pensar la gente. Y, bueno, el día que largué mi primera publicación fue con mucho miedo porque digo, ¿qué va a pensar la gente? Porque ahí me dio así como... Sí, obviamente genera... Un poco de celos, ¿no? Sí. Pero, este... Un poquito para que vean cuál es mi trabajo y qué es. Yo lo califico como una muerte digna, ¿no? Claro. Una despedida linda. Capaz que la persona que ya no está en este plano, pero para el otro, ¿no? Para el que queda. Bueno, vos viste dentro de un campo, ¿no? También la necesidad de poder ayudar a las familias desde esta profesión que elegiste. Porque obviamente es una especialización que tuviste que hacer, ¿no? Que tuviste que formarte para poder hacerla. Contanos un poco cuáles son las herramientas que adquiriste, que aprendiste. Y también contarle a la gente que sos la única en la provincia que tiene la habilitación para poder hacerlo. Sí, que estoy habilitada. Sé que hay otras, pero yo tengo la habilitación. Pero tampoco fue una cosa que yo la busqué. Se dio, me dijeron, ¿y por qué no te animás a abrir el rubro? Claro. Y bueno, me asesoraron y lo hice. Y bueno, tengo la habilitación de la Municipalidad de Río Grande. O sea, no de la provincia. Pero, no sé, conservación. La conservación son, ponele, que la persona fallecida la tengan que trasladar al norte. Claro. Sí, se necesita. Y en una época estival, en verano. Entonces sí hay que hacer una conservación, por ejemplo. Son inyecciones cavitarias con formol, pero previo a eso hay que desinfectarlo, el cuerpo. Hay productos que son muy fuertes. Es como el pinolú, pero el 2000 por 1000. Claro. Sí, que hay que usar barbijo. Bueno. Es un proceso con mucha responsabilidad, ¿no? Y tenés que tener mucha empatía, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, desde el amor, ¿no? Hay mucha gente que me quiere acompañar cuando yo estoy haciendo el proceso. Y yo desde el amor les digo, yo soy la responsable, soy la representante de la vulnerabilidad de esta persona en este momento. Porque es el grado más alto de vulnerabilidad de esta persona. Claro. Entonces yo le digo, es muy posible que, qué sé yo, en el caso de que sea un yerno, ¿me entendés? Alguien. Sí. Me parece que fulanita, por decirle un nombre a la persona, no le gustaría que vos la veas en paños menores. Claro. Entonces yo te invito a que te retires y después, cuando yo esté en los detalles, yo te llamo para que me acompañes. Desde el amor, ¿no? Y lo aceptan, lo aceptan. Esto para mí es primordial. Con mucho respeto, claro. Sí, sí, sí. Porque imagínate. Sandra, gracias por venir y la verdad que estoy sorprendido de todo lo que nos estás contando. Pero sorprendido bien, te lo quiero decir, ¿no? Qué bueno que viniste a contarnos, a contarnos un poco todo esto que vos haces, ¿no? Y cómo llegaste a tomar esta decisión, ¿no? De decir, bueno, yo quiero especializarme también en esto. Porque había una necesidad acá en Tierra del Fuego, o por lo menos en Río Grande, de que estaba necesitando, o sea, que se estaba necesitando de alguien que se encargue de este trabajo. Sí, toda la vida me llamó la atención, ¿no?, este tema. De jovencita lo hacía yo, yo soy de Córdoba. Lo hacía, pero era en el círculo familia. Y después cuando yo me vine acá, bueno, cosas de la vida, este nunca lo intenté. Después me pasaron cosas, ¿no? Y con respecto a la fe, ¿no? Claro. Bueno, para mí es como que me lo marcó Dios, ¿no? Entonces me fui, renové mi certificado y volví a querer visualizar esto y a querer trabajar de esto. Los organismos que me podrían dar trabajo, bueno, fue imposible. No, no, pero decidí visualizarme yo en forma particular para que la gente particularmente me contacten y, bueno, y así hacer un servicio muy de vez en cuando. Bien, y este servicio que vos haces, vos te contactás directamente con, espero no decir algo que no sea correcto, ¿no? ¿Con la funeraria o con las familias, que son las que te contratan para dejar el fallecido en condiciones? Porque si vamos a la realidad, pasa por ahí, ¿no? Sí, generalmente por ahí la gente de la cooperativa que trabaja en las oficinas. No, en la oficina, o sea, en la oficina de la sala velatoria. Yo les dejo mis tarjetas, les dejo mis volantes y ellos entregan a las familias. Y, bueno, más de una vez no solicitan mi servicio, pero por ahí pasan cosas, ¿no? Como, por ejemplo, qué sé yo, un reflujo y, bueno, no lo saben manejar y, bueno, ahí es donde me llaman y yo soluciono el problema, ¿sí? ¿Se entiende? O si no, me llaman del momento cero y o voy al domicilio o espero que lleven el cuerpo a la sala velatoria y, bueno, y la cooperativa a mí me permite trabajar ahí. ¿Cómo es el procedimiento que tuviste que aprender al momento de estar en ese ámbito, en el espacio ya trabajando? ¿Cómo es el procedimiento que vos haces? Porque seguramente tenés un protocolo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, primero cofia, guantes, todo descartable, ¿no? Bueno, principalmente sola. Claro, bien. Sola, sí. Y, bueno, primero desinfecto. Primero pregunto, ¿cuáles fueron las causas de la muerte? Según las causas de la muerte, es como yo voy a proceder. Este, curiosamente, me llaman para situaciones muy límites que son de suicidio, ¿sí? Que por ahí tienen que, tengo que disimular lo terrible que pasó esa persona para que lo despide un hijo, por ejemplo, o una madre, por decirlo de alguna manera. Entonces, como ya han pasado por la morgue, vienen limpios, ¿no? Así que no tengo en ese sentido como higienizarlos, pero sí vestirlos, ¿sí? Y por ahí se pone un poquito más complicado porque, imagínense, han estado en una cabina de frío. Claro. Así que, bueno, eso, y los que son de muerte natural, bueno, higienizarlos, les tenés que sacar el aire, ¿me entendés? Increíble. Imagínense, no quiero ser grosera, pero no hay control de finteres. Así que yo tengo que higienizarlos completamente, hacer taponamientos nasales en los oídos, si es mujer en la vagina. Claro. En el ano, hay que tapar todo. Sandra, y todo esto también, ¿no? Uno, por un lado, te ve a vos que sos la intermediaria con la familia, podríamos decir, ¿no? Qué importante, porque para la familia por ahí no es el mejor momento. Es un momento complicado, un momento muy difícil, donde a la vez hay que sumarle, no sé, cambiarlo, hacer todas estas cosas que por ahí no es nada lindo, ¿no? Pero, en tu caso, es un trabajo para vos. Sí. Y sos esa persona, la que hace el nexo del antes y el después, podríamos decir. Porque le digo esto, no, por ahí no tenés una cosa mejor. No, bonita. Claro. O sea, también los asesoras de cuál sería lo ideal para ese último momento. Claro. Para que se vean bonitos, qué sé yo. Yo soy una mujer muy arreglada, por ejemplo, Nati. A mí me gusta estar bien arregladita. Y me gustaría que si yo parto de esta vida, por lo menos no se me vea demacrada ni... O sea, el trabajo mío es disimularle al que quedó lo que yo sufre. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y que se vaya con una imagen. Y que se vaya con una imagen. Y que se vaya con una imagen. Y que se vaya con una imagen, ¿me entendés? Yo lo que yo, en maquillaje, ¿no? Yo neutralizo. Si hubo canalizaciones, está aparto de eso. Generalmente, viste que el suero se va fuera de las venas y eso queda todo morado. Bueno. Se vea lo más natural posible, ¿no? Con los correctores vos neutralizas eso y, bueno, le estás como... Y, por ejemplo, si tuviste 15 días internado y te adelgazaste muchísimo, yo les relleno, ¿no? Hago como una prótesis para que no haya forma de que haya fluidos. Hago una costura que es invisible, ¿sí? Es invisible que, bueno, que ahí entra la boca y la nariz y, de alguna manera, hasta quedan como sonriendo. Quedan así por la tensión que yo le pongo, ¿no? Claro. Por ejemplo, los ojos es lo primero que se nos deshidrata y se nos hunden. Como si fuéramos personas no videntes, ¿vieron? Las personas no videntes tienen el ojito hundido. Bueno, yo hago prótesis con lo que tengo en mi casa, ¿eh? La botella de la marca esta, E, F, S y la C, vieron que ahí asientan en cuatro lóbulitos. Bueno, esos yo los corto y los hago lentes, ¿sí? Y quedan más rellenitos los ojos como si estuviera dormido, ¿sí? Y las lonjas de la botella, esas las corto y yo les hago las prótesis para que no haya... Porque por ahí yo digo, me imagino, ¿no? Que la familia también te muestra una foto, una imagen de cómo estaba la persona. Y también, ¿qué significa para una familia despedir a ese familiar del que, cómo era? Porque vos, en definitiva, lo que haces es dejarlo para que se despidan con la mejor imagen posible, a pesar de las circunstancias que están atravesando en ese momento. Sí, no me ha pasado que me muestren fotos, pero sí me dicen, por ejemplo, captarle la esencia. Y vos te das cuenta, ¿no? En el caso de una mujer, si esa mujer era arreglada, ¿me entendés? A mí me pasó un testimonio de un gitano que falleció su madre. Y esta señora tenía esa operación de vientre plano, depilación definitiva. Te cuidaba mucho, claro. ¿Me entendés? Era, ¿se ve qué? La señora era... Y bueno, cuando yo la preparé, el señor muy agradecido me dio una propina. Yo me acuerdo que yo estaba en curso. Yo siempre que voy a Buenos Aires, voy a mi profe, por decirlo de alguna manera, no va a dejar de ser profe nunca, y él me invita, ¿sí? Porque me da como casos más importantes, por decirlo de alguna manera. Y yo iba de onda, y el señor me dejó una propina que me acuerdo que era lo que yo había gastado en estadía, en el hotel. La entiende de tres días. Sí, valorando tu trabajo. Sí, sí, sí. Esas cosas son muy lindas, o encontrarte, qué sé yo, en algún lado, y no quiero decir puntuales. Muchos detalles, claro. Pero que te devuelven amor y te dicen, gracias por haber tratado con tanto amor a mi madre, gracias por haber tratado con tanto amor a mi hijo. Me acuerdo que en pandemia los que trabajamos en estética estábamos re mal, y yo pasé por un negocio, y no pasé hambre, y este es mi teléfono porque vos lo quisiste, y el servicio a mí me lo pagaron. Claro, claro. No hay ninguna obligación, pero me refiero a que ellos valoran el amor con el que yo realizo mi trabajo. Yo soy humana, ¿no? Yo, después de realizar un servicio, yo llego a mi casa y lloro mucho, porque a mí me duele la mamá, me duele el hermano, me duele el entorno. Y ya se ha ido, bueno, bueno, vamos, 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 y me pongo bien. Antes me pasaba que era mi mamá, era mi papá, era mi hermano, ¿me entendés? Claro. Y no, dije, bueno, cambia la onda, Sandra, porque si no, esto no lo vas a poder hacer. Y bueno, pero en cierta forma uno es sensible y te cuesta, ¿viste? Y es muy valorable lo que haces, yo creo que es un acto de amor hacia las familias, por más que sea un trabajo y recibas una remuneración por esto. Es una elección y no todo el mundo tiene la capacidad. No somos muchos. Claro, para poder hacerlo, porque tenés que tener una entereza y también podrás traerte de la situación y acompañar a la familia en ese proceso. Por eso que nosotros igual te convocamos, porque nos parece muy importante lo que vos hacés. No, 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 no somos, no somos, no somos muchos en el país. Claro. No sé si se acuerdan el tema renombrado de Maradona. Este muchacho filtró, hizo viral un montón de fotos del Diego, revunerable, a lo que te digo. Y era uno de él. Claro. Y bueno, se lo... También está en la ética. Se lo canceló de todos lados. Ustedes tienen... O sea, no se me... Vos si miraste mi página, hay manos. Claro, claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Es todo muy sutil. Salgo yo con barbijo trabajando sobre manos. Yo no... No, 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 no se me... No me entra en la cabeza, saquelo en el foto y me intenté hacer unos selfies con el servicio tan autoestético que estoy haciendo, ¿no? Y se lo canceló este señor. De todos lados. Claro, sí, sí. Es más, no somos muchos, entonces esto se sabe. Sí, sí. ¿Se entiende? Por ejemplo, España es uno de los lugares que todas, todas, todas las salas velatorias tienen su... La persona que hace tan autoestética y tan autopráctica. Claro. Tan autopraxia, perdón. Yo tan autopraxia acá ni lo conseguí, imagínate, me cuesta lo primero. Eso es más como... Son otras evoluciones, ¿no? Sí, es que ya con un laboratorio, con fluidos, tenés... Es tipo prepararlos para un embalsamiento. Claro, sí, sí. Un embalsamiento, así se dice. Sí, se entiende. No, imagínate si no me consideren en una. Así que yo les agradezco que visibilicen, ¿sí? A mí, no sé si está bien dicho que me gusta. Yo me siento bien haciéndolo. Claro. Me siento bien. Ayudando a las personas. Sí, sí. A colaborar con esa despedida digna. Porque por ahí el mal olor que nosotros sentimos no es el olor a la muerte, a la descomposición. Porque la descomposición se ve después de los cuatro días, ese olor. Por ahí es que, bueno, no nos limpiaron bien. Claro, claro. Y vos tenés... Al no tener control de EF, interés. Por ahí es el olor, ¿no? Es el olor de una descomposición, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno. Bien, Sandra. Nos gustaría que nos cuentes tus redes sociales para que puedan ver este servicio que vos haces. Y también el otro servicio que vos haces. Porque, bueno, vos venís de hace muchos años trabajando como maquilladora. Desde que soy... Desde que me acuerdo. Chiquita. Sí, pero que me dedico a esto. Y ahora siete años. O sea, que lo busqué como... ¿Cómo se dice? Una alternativa más. Una alternativa más para vivir, ¿no? Yo vivo de esto. Claro, vos vivís de maquillaje, sí. Yo doy clases de maquillaje social. Doy clases de maquillaje artístico. Bueno, pinto caritas en los cumpleaños. Pinto pancitas a las embarazadas. A partir de los ocho meses, más o menos. Ahí estamos viendo imágenes de tu trabajo, de todo lo que haces, que son distintas técnicas. Alumnas también, ¿no? Sí, esas son mis chicas. Recibidas de los distintos cursos que brindás. Y, bueno, diferentes tipos de cursos, ¿no? Auto maquillaje. Auto maquillaje también. Es un taller de... Ahí me veo yo. Es un taller de tres horas aproximadamente. Que sirve mucho porque, por ejemplo, hay novias que se casan en el norte. Y, bueno, es medio difícil encontrar a alguien de confianza allá. Así que las tengo un poquito más y se arreglan ellas para sus bodas. Bueno, ¿qué más? Y tan autoestética, RG se llama la... Ahí estamos viendo la página de tan autoestética RG. Ahí pueden ingresar. Esto es en Facebook, si no me equivoco. Y en Instagram también tenés... No, hay mucho posteo. Cosas de la familia. De la familia también. Claro. Ves, ahí está lo que yo les hablaba, que es la costura invisible de los labios. Bueno. Sí, bueno, lo que hablábamos recién. Pueden ingresar, contactarte cualquiera de los servicios. Nosotros te agradecemos muchísimo. Gracias. Porque es un tema complejo para abordarlo, pero necesario porque es parte de la vida. Y la vida y la muerte son parte. Y hay que hablarlo también. Bueno, yo, bueno, a partir de que yo lo empecé a trabajar en serio a esto, yo veo la muerte de otro lugar. Hasta como un comienzo, ¿no? Sí, por ahí, bueno, el otro no lo entiende así. Pero yo no le tengo miedo. Claro. Yo hablo muy naturalmente de esto. Y no se confundan, ¿eh? No, no, es tan autoestética. Porque muchos me dicen, ¿vos sos medio? No, 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 no. No, 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 claro, claro. No, no, yo los pongo bonitos nomás. Yo no hablo con ellos. Así que esa es tu técnica, ese es su trabajo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Sandra, por esto. Y, bueno, sabés que contás con nosotros por ahí cualquier evento que quieras difundir o algún taller. Estamos acá, a disposición. Muchas gracias, gracias. Yo, si bien hago un montón de otras cosas, pero esto, puntualmente de lo que hablamos, a mí como que me da cosa difundirlo. Porque a veces pienso que, no sé, digo yo, por ahí una novia, no, esta pinta muerto, ¿se entiende? No, no, son dos cosas distintas. Hay que sacar ese recelo, ¿no? Sí. Es parte del maquillaje profesional. Nada más que yo abarco vivos y abarco muertos. Y personas fallecidas. ¿Sí? Así que, bueno, eso y agradecer. Bueno, gracias, Sandra. Agradecer. Muchas gracias. Bien. Agradecemos también el mensaje que nos envió Luis, ¿sí? Que nos habla directamente del tema que estamos hablando, ¿no? Y nos dice, hola, flaco, ¿cómo estás? Muy buena esa nota con la maquilladora. Algo que no se conoce, cómo es el proceso. Así que las felicitaciones por la nota. Y las felicitaciones a Sandra por venir a contarnos todo esto, que me parece que es algo muy interesante porque todos vamos a llegar ahí. Y está muy bueno saber, ¿no? Que podemos contar con vos para estos momentos tan especiales. Así que me acoplo y te doy el agradecimiento, Sandra. Bueno, a mí me encantaría, de alguna manera, también educar sobre esto. Claro. ¿No? Hacer cursos de capacitación. Pero, bueno, no tengo la posibilidad porque no tenés la materia prima. Ajá. ¿Se entiende? Yo no puedo trabajar en muñecos, ¿se entiende? Sí, ya se va a dar. Que bueno, ojalá porque es una... Por ahí, no es acá la salida laboral. Pero sí, para el lado que vayas, es fundamental esta práctica y la hacen en todos lados. A mí me decían en una época, llego grande. ¿Y por qué no? ¿Por qué no llego grande? Sí, sí, sí. ¿Por qué no tierra del fuego? ¿Por qué no? Sí, yo puntualmente porque es donde yo vivo y yo no me quiero ir acá. Claro. ¿Sí? Bien, Sandra, muchísimas gracias. Gracias. Bien, nosotros vamos a continuar y vamos a hacer el repaso del clima, como hacemos todos los días, de nuestra tierra del fuego y vamos a comenzar por casa. Vamos a comenzar por Río Grande, donde la temperatura en este momento es de un grado sobre cero, con una sensación térmica de cuatro grados bajo cero. El cielo está parcialmente nublado y hay algo de viento, no mucho, 30, 35 kilómetros en la hora en este momento en Río Grande. De acá nos vamos a Toluín, al corazón de la isla, para saber cómo está Toluín, un muy parecido, podríamos decir, ¿no? Cero grado, con una sensación térmica de cuatro grados bajo cero. El cielo también está nublado y hay algo de viento, 20 kilómetros en la hora, en el corazón de la isla. De Toluín, vamos a Ushuaia, vamos a la ciudad capital, donde un poquito más fresco está, ¿no? La temperatura es de un grado bajo cero, la sensación térmica es de cuatro grados bajo cero, y el cielo está con nieve, ¿sí? Está cayendo algo de nieve, con el cielo nublado en estos momentos en la ciudad capital. De ahí, Islas Malvinas. A ver cómo están las Islas Malvinas. Una temperatura de dos grados sobre cero, una sensación térmica de cuatro grados bajo cero. En este caso, hay una lluvia débil con el cielo nublado y también hay un poquito de viento, ¿sí? Entre 40 y 60 kilómetros en la hora, el viento que van a tener en el día de hoy en las Islas Malvinas. Y por último, la Antártida Argentina, donde está haciendo mucho frío. 17 grados bajo cero la temperatura en este momento, con una sensación térmica de 25 grados bajo cero. El cielo está parcialmente nublado y también hay viento, pero poco, 20 kilómetros en la hora, que se va a mantener el resto del día de esta misma manera. De esta manera también hicimos el repaso del clima de toda nuestra Tierra del Fuego. Y haciendo el repaso del clima flaco de Tierra del Fuego, estamos en invierno. La gente decide hacer actividades, salir a disfrutar también del invierno. Uno puede salir a patinar, a jugar con los hijos, a salir a caminar. Y nosotros durante este mes estamos haciendo encuestas a la gente y le preguntamos qué actividades están haciendo, qué actividades tienen para hacer durante el invierno, se vienen las vacaciones de los chicos de la escuela. Así que si te parece, vamos a ver una parte de la encuesta. Dale, encuestas que hemos hecho tanto en Laguna de los Patos como en la pista de patinaje, que son los lugares más concurridos por la gente. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Tu nombre? Cintia. Cintia. ¿Y viniste con? Con Abigail, Irina y Lola. Lola es la perrita que está ahí atrás. Mirá cómo se divierte Lola también. Tiene los pies de lado. Bueno, ¿actividad favorita en este invierno? Patinar y también equitación. Cata, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás disfrutando? ¿Te gusta esto de andar en trineo, andar en patines? ¿Cómo te gusta más disfrutar el invierno? Estás disfrutando la nieve y también casi la primera vez que andé en trineo y no sé patinar. No me gusta tanto patinar. Y la diversión es esta, el hielo. O sea, a nosotros nos gusta un poco más acá que Río Grande, que Ushuaia, que hay más nieve. Acá se disfruta un poco más el hielo y no tanto la nieve, pero viste que la nieve por ahí es muy sucia, viste que tenés que vivir todo el día limpiando y todo. Así que se disfruta más el hielo, me parece. ¿Cómo andás, Nico? ¿Viniste con el trineo? Sí, con el trineo. ¿Y con quién más viniste? Con mi hijo. A ver, ¿lo mostramos al hijo? Mostrámoslo al hijo. Ahí está, mirá, que salude. ¿Cómo se llama él? Maxi se llama. Bueno, Nico, Maxi, ¿cómo la están pasando? Bien, bien, bien. Por suerte se congeló toda, así que ya podemos venir a patinar acá. Yo soy fueguino toda la vida. Bueno, hoy ya no tengo patines de hielo, pero siempre antes patinaba, tenía el trineo. Así que eso se lo pasamos ahora a los nenes. ¿Qué dicen los chicos del culipatín, no? Antes no existía, era trineo de madera y fierrito. Pero, ¿qué dicen los chicos cuando hay por ahí este frío y ustedes fueguinos dicen hay que salir igual? No, ahora nosotros como que nos cuesta un poco más, pero igual, hay que sacarlo. Hay que enseñarle, hay que mostrarle esto. Y bueno, vivimos acá a enterrar el fuego, así que no nos queda otra opción. Ya saliste. ¿Cómo es tu nombre? En el cono de sombra ahora. ¿Con quién tenemos el gusto acá? Gonzalo, mi nombre. Gonzalo, ¿sos de acá de Río Grande? Yo soy fueguino, por suerte. Fueguino, disfrutando acá en familia, con mi pareja, mi cuñada. Hermoso día hoy, por suerte. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? ¿Cuál es la actividad preferida en el invierno? Sobre todo cuando hay hielo, cuando hay nieve. Por lo menos tratar de disfrutar en familia, que como bien decía, que a veces son días muy fríos que no se puede salir, aprovechando que hay sol. Lo que más disfruta es reírse, que nos hace recordar cuando veníamos nosotros. Así que nada, disfrutando un poquito acá con ellos. Tayel. Joan. ¿Cuántos años tienen? Ocho. Cinco. 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 Bien. ¿Qué es lo que más se disfruta del invierno? ¿Cómo se están divirtiendo? Desbalándose. Patinando. Patinando con patines y con trineo. ¿Qué gusta más? Patines. Acá también, ¿no? Patines. Escúchenme. Hay gente que se queda en la casa, que no quiere salir a patinar porque hace frío. ¿Qué le decimos? Salgan. Luis, ¿con quién estás? Con mi hijo. ¿Cómo se llama? Lautaro. ¿Cuántos años tiene Lautaro? Cinco. Cinco años. Luis, ¿sos de acá vos? Sí, vivo hace ocho años acá. ¿Qué es lo que se hace en el invierno en Río Grande? Le contamos a la gente de otros puntos del país, ¿no? ¿Qué hacemos acá en Río Grande para divertirnos? Y bueno, disfrutamos del hielo, como ahora... Uy. Vamos a seguir. Bueno, bueno. Disfrutando acá ahora la pista de patinaje. Bueno, todas las actividades que se puede hacer con el frío, digamos, para no estar en casa nomás, digamos. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos, que se va. Dale, que se va. Y algunos se caían, se resbalaban. Qué lindo. Qué lindo cómo se puede disfrutar, ¿no? Es el momento. Llega el invierno y es el momento para disfrutar de esta actividad que en el resto del año no se puede hacer. Nati, ¿hacemos la pausa? Hacemos la pausa, vamos. Bien, seguimos acá en la agenda. Último bloque. Estamos acá con muchísima información que nos queda de la mano de Duby. Pero antes, antes de presentar nuevamente a mi compañero, les digo la ropa que tengo puesta en el día de hoy, que es de la mano de Viceversa Pilchería, ¿sí? Peinado de Marion Keep Chaining y uñitas de Paz Fernández de Estudio Paz. Así lo pueden encontrar en redes sociales. Así que gracias, porque gracias a este look uno se siente más empoderada ahí frente a pantalla con la información, ¿no? Uno se siente muy segura a la hora de pararnos frente a cámara. Así que, bueno, le doy el pase a mi compañero Duby, que tiene información sobre fútbol. Sí, Nati. La verdad, estás muy la Lala con toda esa vestimenta que recién dabas cuenta. Sí, más que información, hacer un repaso por lo que venimos nosotros también. Desarrollando en agenda, ya sabemos que esto ha sido noticia anoche, lo que sucedió en otro de los encuentros de la Copa América, en esta edición número 48 de este torneo continental, donde estábamos muy expectantes por el seguimiento a los jugadores albicelestes, nuestro seleccionado argentino que se medía frente a Chile. Nada más ni nada menos que a Chile. Un Chile que se paró muy, pero muy bien con Argentina, que quizás proponía mucho más juego, tuvo más tiros o disparos al arco, tenía otro despliegue ante un Chile que supo pararse bien en la cancha. Y además de eso, contar con suerte. Porque cuando la suerte también acompaña, forma parte de las estadísticas, de los resultados. Dos palos, va. Un palo y un travesaño fueron los que también nos dejaron ahí con ese grito guardado, ¿no? Con ganas de decir gol, pero eso tardó en llegar y eso sucedió después en el minuto 88. En determinado momento también Chile, por algún descuido, por algunos cambios, pudo llegar hacia el arco del Dibu Martínez. Tuvo dos oportunidades claras para marcar, pero en esas instancias también aparece la grandeza de Emiliano Martínez. Este marplatense, este arquero que sabemos que nos salvó las papas cuando fuimos campeones del mundo. Esa tacada no se la va a olvidar nadie. Y creo que anoche apareció en los momentos que realmente tienen que aparecer estos jugadores o estos arqueros. El resultado, 1 a 0, que nos permite tener tres puntos más en este grupo A, tener seis hoy, ser los que estamos arriba en la tabla y de acuerdo a lo que suceda el fin de semana, cuando se cierre la zona de grupos, ya ver con quién nos vamos a medir del grupo B, que será el segundo como lo charlábamos ayer. Usted, Giglioni, sé que también se quedó anoche mirando el partido. Quizás los pronósticos que tiramos acá, creo que no acertó nadie, ¿no? No, no, no acertó ninguno, pero lo bueno es que pudimos ganar... Lindo partido, ¿no? Yo no soy muy amante del fútbol, pero me atrapó, lo pude mirar completo. Sí nos hicieron sufrir hasta último momento, ¿qué fue? Minuto 87 cuando hicieron el gol. Y esas situaciones que tuvimos, ¿no? Que gracias a nuestros arqueros, porque bueno, hubo alguna que otra situación. No fueron muchas las llegadas de Chile al arco argentino, pero las que llegaron fueron peligrosas. Fueron muy peligrosas durante el minuto 72 y 75, si mal no recuerdo, cuando, bueno, Scaloni movió el banco y por ahí me parece que vino algún acercamiento de un poquito más de juego de Chile que propuso en ese momento. Pero bueno, después también estuvimos medio ahí cortando clavos, como dice el dicho, cuando el árbitro recurre al VAR, ¿no? Después del gol de Lautaro Martínez por un supuesto movimiento que había de los Chelsea en el área de Chile, ahí cerquita, bajo los tres postes, perdón, de Claudio Bravo, este longevo arquero de 41 años que mostró estar a la altura de las circunstancias y fue elogiado nada más ni menos que por Messi y por Lionel Scaloni por su desempeño. Ahora, el sábado, nos vamos a medir ante Perú, un Perú que perdió ayer frente a Canadá y que Canadá se posiciona como el segundo. ¿Qué es lo que va a pasar también ahora con Chile? Chile se mide con Canadá y ahí está la puja para ver quién va a quedar en la próxima instancia. Canadá está un poco más tranquilo porque ya sumó tres puntos. Chile está complicado y Perú ni te cuento. Bien, sábado 21 horas, los partidos en simultáneo. Exactamente, sí, 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 sábado 21 horas se da la definición o el cierre para ya saber cómo sigue avanzando la Copa América. Un Lionel Scaloni que también mostró recambios, un Nico González que también anduvo muy bien en la delantera, con Di María que también después hizo su ingreso, Lionel Messi que no se lo vio del todo concentrado o desplegando lo que él sabe hacer. Lo supieron marcar bien los jugadores chilenos, lo golpearon, le pegaron. En un momento también se pudo ver en la pantalla que se agarraba el aductor acá en la pierna derecha, eso también generó algún miedo. Pero bueno, preocupación sobre todo para todos los que estábamos mirando el partido. Así que, bueno, de todas maneras festejamos y celebramos una nueva victoria dentro de la Copa América. Duby, muchísimas gracias por las dos cosas, por el excelente móvil que tuvimos y por este informe de lo que es la Copa América. Gracias. Gracias y hasta mañana. Bien, mensaje. Tenemos algún mensaje de nuestros televidentes como para ir sabiendo a ver qué, con respecto a nuestra consigna, ¿no? Que estaba relacionada a qué te hubiese gustado estudiar o qué estudiaste. Porque, bueno, arrancamos con esa consigna y todavía no habíamos mostrado ninguno de los mensajes, Nati. Así es, vamos a leer los mensajes de la gente que se sumó a la consigna del día de hoy. Muchos con carreras, otros con algún sueño, un proyecto para más adelante. Pero siempre, bueno, con la idea de poder participar y poder llevarse un premio que dentro de un minuto nada más vamos a estar sorteando en la ruleta. A ver, dice, asistente social para ayudar a la gente, contestó Manuel. Y sí, es una linda profesión. Ojalá lo puedas hacer, si es que no la hiciste. Y si la hiciste, te felicitamos también, Manuel, por sumarte a la consigna. ¿Tenemos más mensaje, producción? Bien, sí, tenemos más mensaje de la gente que se sumó a la consigna del día de hoy. Se quiere llevar el premio de Doña Chelita. Un mensajito. Buenas tardes. Mi carrera favorita es educación especial o acompañante terapéutico. Siempre me gustó tratar a los seres humanos con discapacidad distinta. Tengo una conexión muy linda y sobre todo dedicación. En algún momento espero retomar esa carrera hermosa. Y este mensaje lo mandó Celeste. Bueno, ojalá, deseamos de corazón que puedas hacerla, que te lo proyectes y que trates de hacerlo porque si te gusta ayudar a la gente va a servir muchísimo tu aporte a la comunidad. Claro. Sí, es muy importante, Flaco, ¿no? Concretar los sueños y también este tipo de carreras que nos sirven para colaborar con la sociedad. Exactamente, exactamente. Bueno, premio de Doña Chelita y de Congelados del Sur. Y ahí tenemos otro mensajito más. Hola, Nati. Gustavo, a mí me gustaría estudiar algo de electrónica porque me gusta desarmar electrodomésticos, pero a veces me sobran piezas, dice. Soy Víctor. Así se empieza, Víctor. De a poco, de a poco. Ya después no te van a sobrar más piezas. Pero hay que practicar y hay que aprender. Así que, bueno, todavía estás a tiempo. Bueno, sí. Ojalá lo puedas concretar. ¿Tenemos más mensajes? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Bien. A ver, ahora vamos a seguir mostrando algunos de los mensajitos. Ahí tenemos. Hola, buenas tardes. No terminé secundario. Me casé 16 años. A los 20 tenía tres hijas. Tampoco el marido me permitía estudiar, pero siempre me gustó estudiar contaduría, dice. Hoy con 71 ya fue, dice Rosa. Y, Rosa, por ahí podés estudiar o alguna carrera relacionada. Yo creo que nunca es tarde. No sé qué pensás, Flaco. Para mí, cuando uno tiene un sueño hay que intentarlo, ¿no? Sí, tranquilamente. Tranquilamente porque, bueno, las ganas están, evidentemente. Y qué bueno sería poder ahí encararlo, ¿no? Y ver hasta dónde podés llegar, Rosa. Todavía hay tiempo. Dale para adelante. Bien. Tenemos más mensajes. Buenas. Una carrera que me gustaría sería profe de Educación Física porque me gustaría enseñar a los chicos la clase de deportes. Soy Cristian. Bien. Es una linda carrera. Claro. Es una linda carrera. Y hacen falta profesores de Educación Física. Cristian, todavía podés intentarlo porque la tenemos a distancia, la carrera, que es un convenio con el municipio de la ciudad de Río Grande. Así que hay que pensarlo. Tenemos la posibilidad. Claro, claro. Está la opción de estudiar distintas carreras y la edad no importa. A ver, ¿tenemos más mensajes? Sí, ahí tenemos otro. Ingeniería electrónica a reanudar, dice. O ingeniería aeroespacial me motivó mucho, dice. La serie de Robotech, dice Pablo. Bien. No la conozco, pero bueno, quizás se puede porque también tenemos carreras relacionadas con la ingeniería. No sé si aeroespacial, pero sí ingenierías tenemos en la Universidad de Tierra del Fuego. En la UTN también. Bien. Bueno, sí, muchas carreras. Se ha ampliado la opción de carreras en Tierra del Fuego. Así que bueno, eso está bueno también, ¿no? Y lo hablábamos hace un rato para que los chicos por ahí se queden a estudiar acá en Tierra del Fuego. Más mensajes tenemos. Hola, buenas tardes. Soy Elena. Mi carrera, la carrera que me hubiera gustado es enfermería, dice Elena. También la tenemos a la carrera. Claro, claro. Es como que son carreras posibles. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo enfrentás, Elena? Podés hacerlo, podés hacerlo y es una muy linda carrera. A ver, tenemos un montón de mensajitos. Han llegado. Ah, vamos directamente a la ruleta para saber quién se queda con el premio de Doña Chelita y Congelados del Sur. Vamos a hacer girar la ruleta. Mientras tanto, les recordamos que vuelvan a mandar mensaje, quien sea el ganador, para ponerse de acuerdo con la producción y poder retirar el premio. Manuel, con el número... 6.53. Manuel, te llevaste el premio de Doña Chelita, coordinada con la producción por el tema del voucher. Y ¿sabés qué, Flaco? Le quería aclarar a la gente porque he recibido mensajes, vos también, con el tema de la transmisión por vía link que tenemos en nuestra web de la Televisión Pública Fueina. Hubo un problema con el tema de las páginas de gobierno y están tratando de solucionarlo para que puedan ver nuestra transmisión en vivo porque, bueno, muchos mandaron mensajes de que no nos pueden ver, de que no pueden ver el sorteo. Y luego lo pueden ver, obviamente, en YouTube, en nuestro canal de Playlist. Ahí pueden ver el tiramos ya después, a posterior del programa. Pero quería aclararlo para que la gente sepa. Bueno, buenísimo. Buenísimo. El ganador que mande mensaje a la producción y se ponen de acuerdo para retirar el premio. Nati, llegamos a las 15. Nos tenemos que despedir. Nos reencontramos mañana, ¿te parece? Sí. Hasta mañana. Nos vemos. Chau.